A partir de los años 70 nace la investigación del lenguaje corporal. En un principio el método fue aprovechado por la policía ya que es un medio para descubrir si un sospechoso miente o no. Sin embargo, con el paso del tiempo las personas han desarrollado nuevas habilidades para no ser descubiertas. De hecho, desde que nacemos vamos entrenando de manera consciente nuestras expresiones emocionales y físicas, aunque tenemos algunas involuntarias que no podemos erradicar. Vamos a hablar de algunos ejemplos aquí, ¿ok? Por ejemplo, por la forma como alguien mueve sus ojos podemos saber si está mintiendo o no. Al responder a una pregunta incómoda, claro. Si mira al lado derecho dice la verdad. Si mira hacia el lado izquierdo miente. Para saber si le gustas a una persona observa si las pupilas se le dilatan al verte o parpadea excesivamente. Eso es que obviamente si le gustas, ¿eh? Ahora bien, rascarse la nariz representa una barrera física. Por lo general significa inseguridad o busca de aprobación. Morderse los labios indica que esconde algo. Rascarse el cuello es que está admitiendo culpabilidad. Lo mismo sonreír de manera falsa o forzada. Sacar el pecho de más es de alguien que busca ser reconocido. Meterlo de más es que se está escondiendo. Cruzar constantemente la pierna de un lado a otro indica que la persona se siente incómoda durante toda una conversación. ¿Sabías todos estos detalles? Si es así, coméntame un poquito más sobre ellos, ¿ok? Y si conoces algunos más de los cuales no hemos hablado, déjamelo en los comentarios. Ya sabes que nos encuentras como Crónica Lunares Dizon en cualquiera de las plataformas y si nos estás escuchando en YouTube, pues mucho me gustaría que te suscribieras.